La sorpresiva explosión de algunos contenedores con diésel y otros más llenos de gasolina provocó una intensa movilización de los cuerpos de rescate para salvaguardar la integridad de los vecinos de la calle Mutualismo en la Colonia 2 del municipio de Cadereyta, Jiménez. Las autoridades se encuentran de momento evaluando los daños, así como los detalles del siniestro, por qué se desconoce la cantidad de contenedores que explotaron y si hay víctimas mortales a causa de la explosión. ¡Gracias!